Estoy aquí en el puerto de Iquique. Esta es una réplica de la embarcación Esmeralda que participó en la Guerra del Pacífico. El tamaño es el mismo tamaño, ¿no? Fueron los mismos que construyeron la embarcación Esmeralda en el combate de Iquique. Ahí está, ¿podemos ver? Es el mismo tamaño, de la misma forma. Aquí están los cañones, ¿verdad? Y acá. El mismo tamaño inmenso, ¿verdad? ¿Ve? Acá se puede observar. En su tamaño original, ¿eh? Este está en el puerto. De aquí a tres, cuatro cuadras se encuentra la plaza principal. Y este es el puerto, ¿no? Hacia allá, hacia donde estoy señalando, se encuentran las diversas playas. Estuve temprano por ahí y ahora estoy por este lugar, miren. Interesante lugar. Iquique.